bueno como anda ahorita el mercado ya este primero de enero del 2024 ya después de las 4 de la tarde si estás viendo los últimos vídeos que acabo de subir al canal bienvenido si eres nuevo también bienvenido al canal aquí estamos revisando viendo cómo está el mercado también hablando sobre las nuevas criptomonedas también tutoriales de cómo comprar monedas cómo vender monedas etcétera 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 así que si tú eres nuevo en el canal bienvenido que aquí estamos subiendo vídeos todos los días dándole update de lo que está pasando con las criptomonedas en las redes sociales breaking news y también escándalo drama y todo lo que hay aquí en el mundo de las criptomonedas ahorita mismo estamos viendo el mercado cripto que anda en verde está ahorita mismo arriba la mayoría con 2 por ciento un por ciento que están arriba que la mayoría está en verde bitcoin todavía en el primer lugar con 43 mil 500 dólares con 2.33 por ciento hasta ahorita 1.7 trillones de dólares en el mercado global de las cripto que ahorita se mantiene arriba un volumen de 49 billones y como siempre bitcoin pues llevando el primer lugar segundo lugar pues saben ustedes que está y tirón también con 2 por ciento arriba bien vi todavía es con 312 dólares todavía que está en rojo con 0.52 pero no es mucho de lo que ha estado ahí abajo solana todavía se mantiene con los 100 dólares arriba con 2.97 por ciento xrp la lleva también ahí en el sexto lugar con 62 centavos con un por ciento arriba o sea se está moviendo el mercado se está moviendo el mercado poco y lentamente toshcoin todavía con sus 9 centavos arriba también con 1.53 por ciento estamos viendo medic también con un dólar estamos viendo shiba inu también aquí con todavía se mantiene con los 4 ceros con 10 62 en el próximo vídeo vamos a estar viendo cómo anda shiba inu cómo está terra classic cómo anda baby toshcoin cómo andan las otras criptomonedas que ustedes mismos también están deteniendo así que chequen el mercado global para ver qué es lo que está pasando especialmente coin market cap que es una de mis website favoritas donde estamos viendo también todo tipo de criptomonedas estamos viendo también aquí a sat aquí 100 mil mil sat estamos viendo también que se mantiene abajo con 2 por ciento no hemos revisado todavía esas monedas pero vamos a estar revisando en este año o sea ya pronto pronto para ver cómo anda ya que hay varias monedas creo que hay dos monedas así sat y mil sat también que tiene ya 1.6 billones de market cap con el precio de tres ceros con siete ocho que están diciendo que es el próximo bitcoin como siempre cualquier moneda es el próximo shiba próximo bitcoin próximo xrp pero sea lo que sea cualquier criptomonedas que tú estés dispuesto a detener a largo plazo y que veas ganancia adelante adelante lo más importante es de que saquen ganancia el momento que ustedes vayan a vender posiciones bond también se mantiene arriba con 1.83 por ciento con todavía con los cuatro ceros con uno cuatro terraclass en el en el en el lugar número 83 con 837 millones de dólares de market cap todavía con los tres ceros con uno cuatro arriba también con 0.77 por ciento en las últimas 24 horas ya que vainas también hizo quema de 5.6 billones de monedas que se quemaron que quemaron por medio de vainas así que se sigue moviendo ahí el mercado poco a poquito así que sigan ustedes ahí deteniendo bien fuerte porque vamos a venir con más videos este año vamos a estar activo más activo todos los días trayéndole nuevos videos todos los días así que solamente deja ahí en los comentarios que moneda te gustaría que le echemos un vistazo pero que estén listadas en coin market cap si no están listadas en coin market cap no la voy a estar revisando tienen que estar listadas aquí en coin market cap porque para mí es más fácil ver el precio cómo está el mercado cómo andan los números cuándo fue listado si tuvo un all time high si cuánta circulación tiene los websites oficiales etcétera 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 así que es bien importante que la moneda ya esté listada aquí en coin market cap y si tú eres un developer que eres dueño de la moneda o estás trabajando por la moneda y quieres un video también para revisión contáctame a mí a mis cuentas oficiales como a mi email aquí mismo la información la vas a encontrar ahí en la descripción del vídeo y así hablemos sobre cualquier promoción que necesiten sobre cualquier cripto moneda para revisarla también dando mi propia opinión así que adelante adelante bienvenidos a todos ustedes feliz año nuevo y vamos a ver cómo siguen las otras monedas no se vayan porque venimos con mucho más y 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 Gracias por ver el video.